El mundo está conmovido con esto El coronavirus, una enfermedad preciosa que a todas partes ha venido Dice que nació en la China, otros que Estados Unidos La verdad se sabe, todo está muy confundido El mundo está conmovido con esto El coronavirus, una enfermedad preciosa que a todas partes ha venido Dice que nació en la China, otros que Estados Unidos La verdad se sabe, todo está muy confundido Por eso mi pueblo alerta es que está muy prevenido Esto no perdona a nadie, hombres, mujeres y niños Hay que tomar más conciencia, yo les pido a mis amigos No salgamos pa' la calle, porque ponemos peligro Por eso mi pueblo alerta es que está muy prevenido Esto no perdona a nadie, hombres, mujeres y niños Hay que tomar más conciencia, yo les pido a mis amigos No salgamos pa' la calle, porque ponemos peligro Javier Barrios Cuidado, cuidado con ese bichito Esto se veía venir, esto está escrito en el libro De la sagrada escritura lo dice mi Dios divino Habrán que no se rompe este también hombre y egoísta El mundo se irá acabando poco a poco y con castigos Esto se veía venir, esto está escrito en el libro De la sagrada escritura lo dice mi Dios divino Habrán que no se rompe este también hombre y egoísta El mundo se irá acabando poco a poco y con castigos ¡Muchas gracias! 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 Osairo Sánchez, escucha la sabrosura En el Sol Jérpez y su grupo Yo si me quedo en mi casa haciendo cualquier oficio De la entrada tan solar para no estar aburrido Si todos colaboramos venceremos este virus Alerta mi pueblo, alerta, mantengámonos unidos Yo si me quedo en mi casa haciendo cualquier oficio De la entrada tan solar para no estar aburrido Si todos colaboramos venceremos este virus Alerta mi pueblo, alerta, mantengámonos unidos Por eso mi pueblo, alerta, con esto del coronavirus Mantengámonos en casa para evitar el peligro Ahora cuando esto termine, encontrarnos como amigos Donde todos celebremos y olvidar lo sucedido Por eso mi pueblo, alerta, con esto del coronavirus Mantengámonos en casa para evitar el peligro Ahora cuando esto termine, encontrarnos como amigos Donde todos celebremos y olvidar lo sucedido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!